Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla solidarío, cumple un año de viajar por el mundo, sí! Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver! Gracias por ver el video! 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 Yo no te he perdido vista nunca! Ya lo sé! Vos va a menos! No! Hay una pregunta que es muy hermosa! Que viene a cuento! ¿Cómo hacen para estar siempre así de bien? Obvio que no siempre es todo color de rosa y tendrán sus altibajos! Pero se les ve muy bien casi siempre! ¿Cómo hacen para mantener ese fuego y esa complicidad? Yo quiero hablar! Ah me voy! No! Con Darío todo me fluye! Va a parecer irreal! Pero no tenemos altibajos! Y no somos una pareja que pelee! Y es la primera vez que me pasa! He tenido muchas parejas! Y la verdad es que es maravilloso construirme! ¿Llora ella? Es maravilloso construir mi vida con vos! Porque todos los días es un placer levantarme al lado tuyo! Casi perder un avión! Llegar a lugares que no sabemos nada! Estar juntos en todo lo que nos proponemos! Aceptar lo que quiere el otro día! Acompañarnos! Con respeto! Con solidaridad! Con apoyo! Con amor! No sé! Yo te amo! El otro día me dijiste algo y lo voy a decir acá! Hace un par de noches que venimos acostándonos muy tarde! Algunas es por sexo! Y tenemos un sexo hermoso! Pero otras! Ayer vos me dijiste me encanta esto de nosotros! Porque no es solo sexo y no sé! Ayer nos desvelamos porque nos quedamos hablando de lo que nos pasa y nos atraviesa hasta las 3 de la mañana! Y eso también es hacer el amor! Mi vida con vos! Después culiamos también! Si! Bueno! Quería volverme a pronto! Cae el momento! Pero bueno! Es que estar con vos es lindo! Mucha gente dice! ¿Cómo hace? No hay que hacer nada! Cuando algo es lindo! ¿Qué voy a hacer? Nos fluye un montón! Es que no sé cómo hacemos! Nos armamos! Y obviamente con cualquier convivencia y con cualquier cosa! Y nada! Lo que decidimos es que yo sedo absolutamente! Y listo! Yo sedo! Y cambié un montón! Tuve una cita conseguido misma con un tipo que le invitó un champán! Nada! Es fácil! Porque es hermoso! Porque buscamos estar bien! Nos acompañamos! Sobre todo nos ayudamos mucho a cosas que nos dan miedo! Así! Uy! Esto quiero! Y vamos! Yo siempre le digo lo mismo! Pero es creer para crearlo! Primero! En cualquier cosa es creerlo! Yo quiero esto! Yo decía! Quiero ir a España! Estar en algún show fijo! Que me conozca mucha gente de acá! Y aparte hacerme un personal! Y después pasó! Obviamente! Quiero ir a la luna! Uh! Bueno! No son ni millonarios ni astrón! ¿Cómo llaman? Astronautas! Astronautas! Y es más difícil! Pero quiero esto! Quiero hacer una experiencia en otro país! También la gente tiene mucho miedo a perder lo que no tiene! Uh! Voy a perder! ¿Qué vas a perder? No tenemos nada! La gente en general no tenemos nada más que nuestros miedos y nuestro trauma! Total y nuestro presente! Pero igual! Quiero esto! Y así! Nada va a cambiar! Todo va a estar en el mismo lugar! Y una experiencia! No quiere decir tomar una decisión! Mucha gente nos pregunta el seguro que la pusieron! Se quedan a vivir en España! Y no se si quiero saber eso! A mi me gusta Argentina! Viví siempre! Pero estoy acostumbrado a la vez! A la vez! Conocí un montón de lugares que digo! Che! Wow! Mira este lugar! Que lindo vivir acá! Mi trabajo y mi carrera lo tengo muy construido en Argentina! Y me encanta! Entonces como que también me gusta eso! Pero ver otras posibilidades también te abre la cabeza! Ah! Mira acá! Anguicotao! Por ejemplo! Que es un lugar en que claramente! Una islita en Tailandia! Donde hicimos el curso con los DPM corazón! Me encantó! Que buena vida acá! No solo no podes ser actor! No podes hacer nada en español! Olvidate! Y es una isla casi relacionada al buceo 100%! Nosotros estuvimos todos los días leyendo! Yo hice muchos cursos de buceo Muay Thai! Es una isla que tiene 3 Km! Y yo dije wow! Que posible que es vivir acá! Y podes trabajar de cualquier cosa que te encuentres ahí! Por eso hoy en Madrid yo me sentía posible! Y sentirse posible es maravilloso! Y muchas veces no digo siempre! Porque existe un contexto y realidades distintas! Pero muchas veces la imposibilidad nos la ponemos nosotros! Es miedo! Es un miedo total! Y atravesarlo y desafiarse! Nosotros hablamos mucho de esto siempre! Porque la gente nos pregunta! Obviamente hay gente! Lo voy a decir porque es nuestro blog no! Hay gente que por ahí no tiene un mango! Es muy difícil sin un mango programar cosas! Es muy difícil de ahorrar cuando pagas alquiler! A ver! Es muy difícil un montón de cosas que nosotros sabemos que tenemos resueltas! Y nosotros también trabajamos con las redes! Y en el medio de todo esto también estuvimos en todo el viaje en hoteles 5 estrellas! Porque nos invitan un montón por nuestro trabajo! Eso es algo increíble que tenemos! Que también lo trabajamos para tenerlo! Pero después nosotros hablamos con un montón de gente que tienen un montón de plata! Por decirlo de alguna manera! Y no viajar! Y no se animan! Te digo chabón son millonarios! Pero millonarios! Que dicen yo no puedo hacer eso! Es que podes! No queres! O no te animas! Un mes encotado! Por eso digo muchas veces! Y también mucha gente que no necesariamente tenes que viajar de turista! Puedes intentar trabajar! Y no es que porque vayas a trabajar! No se que es lo más fácil trabajar! Cualquier trabajo en cualquier lugar! Esa va a ser tu vida! Puedes decir si quiero probar! Y no se! Y de repente por ahí para estar en un mes en Turquía! Por ahí tenes que trabajar! Y bueno! Trabajas 6 horas! Y es tu manera! No para que lo hagan! Digo que! Nosotros nos dimos cuenta que hay un millón de posibilidades! Sobre cosas que pensamos que era imposible! Hay páginas en donde te ofrecen sus casas! Sus sofás! En donde vos vas a cuidar a las mascotas de los otros! Después haces intercambios! Después haces voluntariados! Es que de verdad! Hay tantas posibilidades! Sentirte posible! Y posibilitarte! ¿Cuál fue la diferencia cultural más chocante que sintieron? Egipto! El mundo árabe! El mundo árabe! Que no es lo mismo que musulmán! Porque nosotros nos confundimos mucho la religión con la cultura! Que están obviamente pegadas mucho! Pero por ejemplo Turquía! Somos musulmanes! Pero no son árabes! No son árabes! La mayoría no! A ver! Yo no quería ser viste! Como el típico! No me gusta! Porque aparte yo no soy ni cristiano! Yo no soy nada! Pero bueno! Me crié en occidente! Por decirlo de alguna manera! Yo claro! Es un choque cultural! Al ver pasar! Un montón de mujeres en burka! Que no te pueden mirar! Que miran para abajo! Para mi fue durísimo! Es como decir! A mi pasaba todo el tiempo! Que digo! Yo quiero aceptar todo! Y que me parezca todo bien! Después hablamos con el IA! Que nos explicaban! Que no sé! Una pareja homosexual! La falta de derechos que tienen! Las mujeres! Las mujeres no tienen derechos! Y es como si! Uy! Como aceptas algo que es tan opuesto! Y que te parece tan injusto! Para nosotros también fue un gran aprendizaje! Porque queríamos! Perdón! Es tan occidental! Es tan occidental! No sé si es open mind! Es tan occidental que! Y es como que estás en un shopping todo el día! Lleno de turistas de todo el mundo! Entonces! No lo ves! Estoy seguro! Que no es Emiratos Árabes! Pero en Arabia Saudita! Profundo! También es tremendo! El choque cultural árabe! Pero bueno! En Dubai no se nota tanto! Como en Egipto! Que un poco aparte de Egipto! Vas a conocer su cultura! Nosotros tratamos de estar muy abiertos y muy disponibles! Y de hecho hablábamos mucho con los guías! Porque fueron lo más que nos llevaron los chicos de Civitatis! Que los adoramos! Y entonces de verdad hacíamos muchas preguntas! Y preguntas íntimas! Les preguntábamos! Los ofendemos! Íntimas! Sí! Personales! Sí! Yo pregunté muchas cosas! Vos también! Y tratábamos de estar muy abiertos! Y de ser muy respetuosos con las respuestas que nos daban! Realmente para mí fue un choque cultural enorme! Y me cuesta un ovario! O sea! Me cuesta muchísimo! Porque las mujeres! Nada! Está totalmente para mí! Para mi forma de ver las cosas! Relegada! Sumisa! Y un montón de otras cosas más! Que momento! Es el que más disfrutan de los viajes! Y cuál es el que menos! El que menos! Hacer las valijas para irnos! Estar mudándonos todo el tiempo! Porque no tenemos un lugar fijo! Yo odio eso! Yo odio mover las valijas! Me da un dolor de espalda! Todo hernia! Yo detesto! No hay nada más que odie que eso! A ver! Viajar es muy hermoso! Y estamos diciendo todas las cosas que sí! Pero también quiero decir todas las cosas que no! No tener un lugar fijo! No asentarte en ningún espacio! Vivir con la valija barra maleta! Todo el tiempo! Sin poder desarmar! No saber a dónde vas! A dónde podés viajar! El wifi que anda como el orto en algunos lugares! Eso me pone un estrés! Pero digo! Es muy estresante! Algunas cosas son muy estresantes! Eso! Vivir mudándote! Más en low cost! Porque vos siempre podés contratar a un fisicoculturista que te cargue la valija! Pero no es nuestro caso! Vos sos mi fisicoculturista! No yo no soy fisicoculturista pero te bajo todas las valijas! Sí! Un dolor de espalda! Yo lo pensé y me tiró la cintura! ¿Qué es lo que más extrañan de Argentina? Más allá de los afectos y la obra social! Helado dulce de leche! Yo extraño mucho el contacto con el público de allá! Porque hay algo en el escenario que... Más allá de adaptar las palabras que decís coger, follar, no sé! Hay algo como... Yo soy muy porteño! Soy muy argento! Tengo mucha referencia local! Y a veces es como la mirada que significa algo! Que si te lo explico ya no es gracioso! Y hay una simbiosis con el público en Argentina o en Uruguay también! Lo integro como con el Río de la Plata! Toda la Argentina me tiene un quilombo! Que eso extraño mucho! Acá es como que ya no me siento de visitante porque van 3 meses en España! 5 mi amor! Deja de decir 3! Vamos a cumplir casi medio año en España! Ya lo hablamos mi amor! Estuvimos 9 meses viajando y después nos instalamos! Y bueno! Y 9 más 5 es 14! Y no estamos festejando los 12! Entonces estuvimos 8 meses viajando! Y vamos 4 acá! Si! Hace 5! Pero es todo falso los datos! Cada época! Para que vamos un año vamos un año! Eso es verdad! El mejor consejo que recibieron del viaje en general! Quien me hizo la pregunta que es Michu! Nos dio 2 consejos increíbles! Virtualizáramos! Se dice así! Virtualizáramos todos nuestros documentos! Digitalizáramos! Eso gracias! Que digitalizáramos todos nuestros documentos! Fue fundamental! Porque gente la cantidad de trámites que hicimos! Eso también es el lado B! Y también algo que me dijo que a mi me sirvió mucho! Es que me llevara cosas que me hicieran acordar a mi casa! Y que las tuviera conmigo! Una foto de mi bisabuela! Una foto de mi mamá, de mi hermano y de mi papá! Una frasecita! Una piedra que me regaló mi mejor amiga! Y entonces eso siempre lo tengo! Donde esta todo eso? En mis mesitas de luz siempre lo voy llevando! Como es mi altarcito! Que me hace volver a casa! Eso es lo que yo diría vos! Que vos tiras unas profundidades que a mi me dan ganas de morirme! Que no tengo nada! Vos estas con un cascote a todos lados que te simboliza el amor! Y yo no tengo nada! Tengo unas monedas viejas de otros países que no quiero tirar! Porque digo esto voy a volver! Dice! Donde no volverían! En el fondo ningún lugar! Pero habría que ver a hacer que por ejemplo Egipto! Siento que lo más importante para mi era conocer la parte histórica! Y ya lo hice! A mi me encantan las ciudades! Me encanta salir a caminar y tomar café! Yo podría caminar todo el día en una ciudad! Y en Egipto por lo menos en el Cairo! Y en las otras ciudades que fuimos! No era el ambiente para hacer eso! Tenés que estar siempre con un guía que te cuide! Te llevan a los monumentos! Y como digo esto! El choque cultural es distinto! Es solo para eso! Para mi! Y lo que conocí! Entonces no se si volvería! No volvería a hacer lo mismo de las pirámides! Porque ya hasta lo hice! Y para hacer otra cosa no me gusta! Sé que tiene toda la parte de playa donde se hace freediving y buceo! Y que es increíble la parte coral! Entonces si! Volvería a Egipto a hacer un vidabordo! Poner que es bucear en un barquito ahí! Un momento de mejor nos volvemos! Yo creo que no tuvimos! Y voy a contar! Cada vez que buscaba para alquilar piso! Que es una tarea que esta pareja me encomendó a mi! Hemos decidido que yo me ocupo de esto! En una votación en la que no votó nadie! Esos bastardos me mintieron! Ver los precios y las cosas fue che! No ya está! Porque no me quiero gastar mis ahorros en un monoambiente horrible sin luz! Cuando por esta plata estoy 3 meses en Tailandia! Y es solo alquilar un lugar que no me da ganas de vivir! Bueno eso también fue un choque grande! Porque veníamos de gastar casi nada! De estar trabajando a full! Que la plata nos rindiera! Y de golpe llegar a Madrid con todas las necesidades! No teníamos ropa! Los pisos salen carísimos! Tenés que dar depósitos! Inmobiliaria! Y de golpe gastamos en un mes lo que habíamos gastado en 4 viajando por todo el mundo! Y fue como che! Volvámonos! Porque nos estamos consumiendo todos nuestros ahorros! O sigamos viajando! Que cambiarían si pudieran volver al momento antes de emprender el viaje? Me iría antes! Yo me quisiera 2 meses antes de apagar! Yo no cambiaría nada! No yo tampoco! ¿Cuál fue la comida que más le gustó al Triple Tauro? Turquía! O sea es un país! El mazamán en Tailandia! El mazamán en Tailandia! El de Colipe! Voy a contar una intimidad! De Cascaboy Resort! Porque estoy ventilando muy poco! Pero eso es una mentira lo que vas a decir! Es verdad! No! Dari de golpe se obsesiona con las comidas! Entonces estábamos en Tailandia y no paraba de pedirse mazamán! Al mediodía! A la mañana! A la noche! Es picante! Es pesadísimo! Y entonces en un momento yo quería estar con él! Tener sexo! Estoy ventilando siempre! Y Dari como estaba tan lleno de comer mazamán! Tenía sueño! Tenía sueño! Porque era una comida pesada! Entonces un día le hice el verso en la cama! Nunca aceptás un no por respuesta! Y le dije no! Y le dije que se imaginara que yo era un mazamán y que me comía! Entonces me vestí! Pero a mi me deserotizaba totalmente! Venía y me decía soy un mazamán! Y digo eso no me excita nada! Soy una papa caliente! Y me vestí de mazamán en mi imaginación para calentarlo y terminamos garchando! No pero Turquía me parece mejor la comida! A él no le gusta de ventiles! No me gusta de ventiles! Él me corta! Te corto porque ya está! Es lo más divertido del blog! Yo entendía que culiamos! Vos estás desfrazada de papas! Entendido? Hasta ahí puede! Más no! Lo ve tu madre esto! Y ya estaba curada de espanto mi madre! Un lugar que nos recomendó Magalita Gesparga que fuimos dos veces en Estambul! A comer! Es increíble! Si pero yo nunca tenía hambre! Porque vos pedías una mía! Si! Yo pedí buenísimo! Bueno es que las preguntas! Cuando fue la última vez que tuvieron relaciones? Como que la gente pregunta siempre eso! Ayer! Sos muy va! Chicos! Pero ayer tuvimos charlas profundas de 3 horas de la vida! Y antes de ayer me dijo te voy a hacer unas masajes para relajarte! Para mi el orden de los masajes está mal! Lo quiero decir en este blog que no tiene nada que ver! Pero si te van a hacer masajes, quedas toda relajada, te queres ir a dormir! Para mi tiene que venir el garche, después los masajes y te vas a dormir! Es que yo solo te iba a hacer masajes! Nunca pasa eso! A ver! Hagamos como que le diríamos a la gente! Que queremos compartir en este año! Queremos agradecer con toda la gente que nos acompañó en estos blogs! Que pudo ver algunos que otros no los vio! A esos vayan! No mentira! Para nosotros fue muy importante! Fue un desafio personal hacer estos blogs! Obviamente! Y de pareja! Si! Fue un re desafio! Digo! No era algo que lo hacíamos como negocio! Porque Youtube era muy nuevo para nosotros! Pero queríamos estar! Queríamos ver! Y haberlo sostenido el año! Es como che! Pudimos! No lo puedo ni creer! Chicos! Un blog por semana! Increíble! Viajando por todos lados! A veces no teniendo internet! No sabiendo donde íbamos a vivir! En lugares que no cargaban los archivos! Se nos rompían las tarjetas! El disco rígido! O sea! En el medio tuvimos que comprar trípodes porque se nos rompían! Digamos! Todo eso es lo que no se ve! Pero! Más allá de grabar los blogs! Está! Editar los blogs! Corregir los blogs! Enviar los blogs! Subir los blogs! Como que fue! Es un trabajo! Y nosotros lo sostuvimos! Y lo vamos a seguir sosteniendo! Pero! Felicitaciones mi amor! Otra aventura más hecha juntos! Somos el mejor equipo del mundo! Nosotros somos juntos! Si! La verdad que si! Aquí paso! Y yo voy a decir los tres deseos! Porque este blog es así! Voy a pedir tres deseos! Para todos! Para nosotros! Y para la gente del otro lado! Salud! Porque sin salud no hay nada! Ah! Te chuparon mis deseos! No! Es que tenía un provechito de ajo! Porque hoy comí ajo! Y dije! Pobla! Ya me estás matando! Pero no te quise decir nada! Es que comí alioli hoy a la mañana! Pero amor! Yo me quiero poner! No! Sabes que yo comí alioli! Y estaba con un amigo y le digo! Che! Yo ahora me voy muchos días de viaje por trabajo! Y necesito poder culiar todo lo que se pueda! Sí! Pero yo con ese aliento no puedo! Pero con alioli no puedo! El tema es que! Estamos esperando algo que tardaba en llegar listado el alioli y los pancitos! Ah! Me cagaste! No! Si! Pero lo tenía que explicar! Porque estaba aguantando! Me era justo así! Y no sabía cómo hacer! La verdad! Lo que pasó fue de feo! Y yo lo estoy sufriendo! Bueno! Vamos! 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 Entonces! Salud para todos! Sentirnos! Posibles! Y posibilitarnos ser más libres! Crear para creer! Siempre decís! Creer para crear! Es como la frase de nuestro abasamiento! Hay frases que no me quedan! Que la digo siempre! Y estamos saliendo y nos casamos! La dijiste al revés! Me dije todo mal! Creer para crear! Creer para crear! Y para! Y esto quiero decírselo a Dani! Lo que pasa siempre es lo mejor que puede pasar! Si están con esa actitud y esa confianza! Entonces! Si se embarcan en un proyecto como un viaje por algún lado! Que en el fondo va a ser por ustedes mismos! Confíen que lo que... Ah! Te pasa una desgracia! No estoy diciendo que lindo! Ahora! Lo que pasa es lo mejor! Y esto! Y al final me quedé más día! Y no se que! A nosotros nos pasó! Que se nos cancelaron cosas! Y de repente! Se nos fue un barco! Se nos fue esto! Se nos cayó! Que se nos cayó! Un alquiler! Una renta! La llegué a un avión! Igual nos han pasado cosas! Vos tuviste! Lo vamos a blanquear por primera vez! Yo creo que estaban cerrando el lobby y vuelven a abrir! Pero vos tuviste Covid en Tailandia! Yo tuve Covid acá! Nos han pasado varias cosas! Y nos manejamos muy bien! Si! Pará! Y quiero decirte algo Dari! Hacés mi vida demasiado hermosa! Y para mí ya estar con vos es un viaje! Esta vida personal! O sea! Ya es un viaje! Que te sumes vos a mi viaje! Es otro viaje maravilloso! Y quiero que sigamos haciendo estas aventuras toda nuestra vida! Oh! Yo también Petisa! Venga! La hace una quirambera! Pero me encanta! Y vos querés decirle algo? O ya soplamos la velita! Soplemos la velita! ¡Basico! Ves? Es que vos sabés lo que pasa? Es que vos sabés que tenías que cerrar y me tirás esa con esa mentira! Y que crees que la vea mi amá! Mi amor! Estamos cerrando el vlog! Estamos cerrando el vlog! Y que mejor! Que terminar! Un año de viaje! Soplando la vela! Que pesar! No terminar! Y en privada! Me quise hacer profundo y sensual y no combinó Bueno, puede fallar Gracias gente por seguirnos Acompañarnos en esta locura Y compartir con nosotros nuestro amor Y vean todos los vlogs Hay algunos muy buenos que como los títulos Y las portadas no tan buenas No los ven, pero son buenísimos Y comenten acá, comenten Los amo, los quiero, que buen año La verdad que Miro sus vlogs todos los días mientras lloro De risa Gracias No Ay, qué boludo